El viernes 14 de diciembre, en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades, se desarrolló el acto de fin de año, donde se entregaron las medallas a los trabajadores docentes y no docentes que se jubilan. El decano Juan Pablo Abrati y la vicedecana Flavia de Suto hacen un balance del 2018. Bueno, hoy en la sala de la Biblioteca nos juntamos distintos actores de la comunidad de la Facultad, docentes, no docentes, estudiantes, egresados, para hacer el cierre del año. Hicimos una suerte de balance de las actividades que desarrollamos en este año de gestión, que para sintetizarlas yo plantearía como tres grandes ejes. Por un lado, hemos trabajado en generar espacios de participación en todas las secretarías, en los distintos programas de nuestra facultad, con participación de distintos actores, o sea, ampliar la democratización de la facultad, generando esos espacios de participación. La segunda cuestión, tener una visibilidad pública en relación a las problemáticas sociales, a las problemáticas ambientales, a las problemáticas políticas, sobre todo de Córdoba, pero digo, tanto en nuestro consejo directivo, como en las actividades de la Secretaría de Extensión, del Programa de Derechos Humanos, del Programa de Género, Sexualidades, y Educación Sexual Integral que acabamos de crear. Y por otro lado, también dar cuenta de una cuestión que para nosotros es central este año, que en un año conflictivo, en un año donde por un lado celebrábamos el centenario de la reforma, pero por otro lado tuvimos una serie de luchas en torno a la cuestión salarial docente y presupuestaria. Tuvimos actividades que nos permitieron reflexionar en torno al centenario de la reforma, la idea de la educación superior como un derecho humano, digamos, a tener una voz particular de nuestra facultad y desde las humanidades sobre ese momento. Y por otro lado, aprobar un nuevo régimen docente que genera otras condiciones de trabajo para los docentes, al menos en términos de su inserción pedagógica e institucional en las escuelas y que para nosotros representa un hito en la medida en que el régimen que teníamos hasta ahora tenía ya más de 25 años de vigencia. Entonces, bueno, contentos en ese sentido, con mucha participación, mucha discusión de los distintos claustros, mucha participación democrática y eso nos parece importante sobre todo en este contexto. Entregamos las medallas a los trabajadores docentes y no docentes que se jubilaron este año. Bueno, también esto es un clásico en el acto de cierre, el reconocimiento al trabajo de los compañeros docentes y no docentes en la facultad y la idea de incorporar a los jubilados en distintos espacios, en estos espacios que estamos generando, digamos, estamos planteando también la participación de jubilados que quieran continuar acompañándonos, dándonos su conocimiento, su experiencia, su trayectoria. A nosotros nos toca gestionar una facultad, la Facultad de Filosofía y Humanidades, que tiene departamentos y escuelas que a su vez albergan una cantidad de carreras. Tenemos además centros de investigación, un museo, tenemos programas, el PUC, el Programa de Universidad de la Cárcel, el Programa de Derechos Humanos, el programa recientemente creado, Género, Sexualidades y ESI. ¿Y por qué hago esta enumeración? Porque me parece que lo primero que nos plantea este año y medio en la facultad es el trabajo de tratar de articular, de conjugar, de hacer, no solo escuchar, sino hacer que se escuchen las voces de todos esos espacios. Entonces yo creo que si uno mira, se detiene a mirar en el balance de gestión, fue sobre todo el balance de poner de alguna manera de relieve el trabajo y también atender, intentar atender a las necesidades de todos esos espacios que conforman nuestra manera de estar en la universidad pública. Que supone no solo a la facultad en todas esas realidades, en las carreras tradicionales, en las carreras que fueron haciendo, sino también un conjunto de comunidades que forman parte del escenario cordobés, del escenario de la región, pero también de países vecinos y otros espacios que a nosotros nos interesa destacar, tratando de centrar siempre lo que es el foco de la facultad. Que es por un lado la idea de la universidad pública como un actor político que no es neutral, que tiene un modo de pensar el país y la región. Cuando uno ve una serie de medidas que son de la gestión cotidiana, que van desde regímenes docentes, creación de programas, generación de actividades de extensión, generación de nuevos itinerarios de posgrado, todo ese tipo de cuestiones, la tarea de ciencia y técnica que nuestra facultad ha sido una de las que más proyectos de investigación ha presentado en la reciente convocatoria de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la universidad. Cuando uno tiene esa mirada, el funcionamiento de las áreas no docentes, las tareas que estas áreas se van planteando, lo que va completando son las piezas de una facultad que puede pensar su vida cotidiana en la clave de una universidad pública que tenga capacidad de actuar políticamente tomando partido y también en la clave de un proyecto de país y de región que quiera ampliarse cada vez más y más que restringirte, ponerse en juego para que muchos y muchas, sobre todo los que están más abajo, tengan protagonismo y tengan algo tan sencillo como vida. Gracias. 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 Gracias.